¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más, pues el día de hoy quiero comentarles que nos encontramos aquí en San Juan La Laguna Pero aquí ahorita lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a ver el mirador Entonces para llegar allá pues se necesita caminar va porque no hay opción de que entraran ahí los tuc-tuc o algo Entonces quiero mostrarles que el mirador se encuentra hasta allá Y por allá es donde nosotros vamos a entrar, entonces por acá están los compañeros también Pues sí, saludos amigos y la verdad que hoy les queremos mostrar un nuevo lugar y pues nosotros por aquí andamos con todo el ánimo y con el grupo completo Saludos, 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 pues aquí feliz de saludarlos desde este hermoso lugar que pues vamos a llevarlos a conocer a ustedes Y vamos a conocer nosotros un poco también de cómo es este hermoso lugar de San Juan La Laguna Bueno, entonces ahorita vamos a empezar aquí con la diversión, vamos a empezar a mostrarles así que Vámonos con la caminata Bueno, entonces ahí vamos a ver después aproximadamente cuánto tiempo vamos a caminar Entonces por ahí les vamos a mostrar poco a poco Como les comentaba, hasta aquí a donde pueden ver el cono que está allá, hasta ahí puede llegar nada más el mototaxi Y de ahí pues hay que caminar Y para todos verdad que ya han venido por acá pues se van a recordar verdad de esa gran caminata que hicieron esa vez que vinieron Así que acompáñanos amigos y a recordar juntos verdad lo bonito que es venir por acá Y que por cierto también por aquí cobran pero ahí más adelante les vamos a contar cuánto es lo que cobran verdad por Por entrar al bonito mirador que ahorita vamos a llegar Así que tenemos que pagar para ir a la ciudad Ajá Es como que estuvieras al bien casi tienes el que pagar Aquí, de aquí arriba se ve descolorido Lo de abajo se ve descolorido Se ve solo café Ajá, pero ahí arriba Bueno entonces ahí ya vienen las primas también y ahí déjen sus comentarios cómo vienen las primas porque A simple vista ya me gustó ahí la ropa que caen Despeinada Ah, yo creo que Aquí nos van a quitar las pistas Oscar ¿Y qué? ¿Puedo pagar el tú entonces? Sí, pagar el mío por ¿Paga el mío también? 3,000 Entonces por acá es donde se paga 20 ¿Cuánto por persona Marvin? 20 20 por persona No importa No importa Bueno entonces lo que cobran por acá 20 quetzales por persona entonces Eso es lo que vamos a cancelar por acá y vamos ahí a seguir con nuestra caminata Ah, ahí no van a perder eso ¿Aquí? No, no le mandaron para entrar Aquí hay que pagar porque Vamos, vénganse Aquí también trajimos a mi papá pero él no va a subir porque vio que sí es bastante el camino entonces dijo que mejor no Entonces vamos a empezar por acá Pues a mi papá Mira a la cara Mira lo bonito que Aquí se ve que es pura escalada pero va a estar bonito aquí Para tener un visto aquí Ya una hora después del camino, ahí van a ver que no va a haber frío, va a haber calor. Oscar, le di a una onza de whisky, le di a. ¿Qué? Que ya hay whisky, ¿eh? Sí, estaba bien. Mira, los niños con ganas van para arriba, ya les voy a ver más arriba. Sí, es cierto, ahorita van con ganas. Bueno, ahí Zahira vino protegido ahí con sombrero, porque ya se dio cuenta una vez que venimos por acá también y hace bastante calor. Ah, sí, lo que pasa es que nosotros esa vez creo que subimos en pleno mediodía. Ajá. Ah, y había un gran calor. Ahí aunque traíamos... Yo creo que sí traí este sombrero, pero lo sé para... para Johan y Andy. Ajá. Ajá. Y esta vez, ¿no? Esta vez... Esta vez no se vinieron los niños. Bueno, entonces aquí les estamos mostrando un poco de lo que es el recorrido. Entonces aquí los compañeros van. Estoy ahí tranquilos, vamos tranquilos. Ya pasó lenta, ¿no? Son las ocho y media. No sé a qué hora van llegar arriba, las nueve de plano. No, sale poco el camino. Oscar viene un señor con su burto para arriba. Ajá. Ajá. Una media hora, ¿no? Más. Ajá. 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 Ya se cansaron, prima. Ya. Te ayudamos. Ahorita estamos empezando el recorrido. Ya se ha hecho, ¿no? ¿Mi pie? Yo siento que ya voy de camino al volcán. Ajá. No. Fuera así el camino al volcán sería calidad. No sé. No sé. Eso es moto. Ajá. Bueno amigos, entonces ya avanzamos un poquito. Y ahí pueden ver que sí, ya se ve una vista bastante bonito. Pero lo mejor está por venir. Ya estamos en las alturas, sí. Ya puede, pero falta todavía. Ya soplo más el aire. Sí. Ya está bastante, ¿no? Ya vamos a la mitad. Tres cuartos. Todavía un cuarto. Dylan ya se cansó por eso. Ajá, ahí está haciendo. El lago. Esperate. Sí, yo quiero ver. Sí, yo quiero ver el lago en la prima. Le dije, yo quiero ver el lago. O sea, esperate. Bueno, nosotros aquí les estamos mostrando, ¿verdad? El recorrido hacia el mirador. Aquí de una manera muy sencilla. ¿Qué pasó? Ojalá que si los amigos que no han venido van a querer venir, pero... o han pensado venir, pero con este camino que les estamos mostrando, ya no les va a dar ganas. No, más ganas les va a dar. El colazo que van a ver de ahí arriba, ahí les va a dar ganas. Ajá, exactamente. Más ganas les va a dar de venir para aquí. Así que no hay que desanimar. Acabar, desanimar. Bueno, seguimos para acá. Ahí se puede ver el pequeño sendero donde vamos. Pues está bien entretenido por acá. Te lo han vuelto cuando veníamos en la camioneta. Bueno, ahorita como todavía está temprano pues, son como ocho y media de la mañana. Entonces, es poco. Las personas que van aquí, ¿verdad? Porque tengo entendido que más tarde pues sí, hay más público por aquí. ¿Qué les parece el recorrido, prima? Está bonito. Como está fresco, se siente bien rico el aire. Ajá. Y más el canto de los pajaritos. Se escucha bien fresco, bien bonito. Cierto. Más la siembra. Todo está verde. Ese es el objetivo de venir aquí. A desestresarnos un poquito y dejar un rato la tristeza. Sí. Bueno, ¿estás triste fuimos? No. Ay no. Ay no. Ay no. Bueno, yo creo que no vamos a llegar ni a la amistad. Falta todavía. Falta todavía. Falta todavía. Pero aquí ya no se ve dónde está el mirador para enfocarnos. Solo ya cuando salimos se miraba. Ajá, ahorita ya no. Ahorita ya no. Ahorita ya no. como decía, lo mejor está por venir. Porque el objetivo es llegar ahí al mirador. Y apreciar desde las alturas el bello lago, así que eso es lo que queremos nosotros. Yo creo que me va a dar mierda y apelme, solo ahorita ya me miento, estoy harta. Bueno amigos, entonces ya estamos llegando por acá, donde está el famoso mirador del lago de Atitlán. Y Cali dice que casi no se cansó. ¿Jabal puramente? Yo pensaba que iba a estar más cansado ahí. Si yo quería bajar otros kilitos de masa, ya no se pudo. ¿Eso está cerca? ¿Está cerca más? Está cerca. ¿Callerán? Bueno, así que es Atlético, pero está cerca. Si estuviera gordo, así como Oscar. A él si le pareció lejos. El que va primero es el Oscar. Bueno, yo voy a esperar a Zaira porque ella trae ahí mi boleto, si no, no va a entrar para mí. ¿Y la Jennifer, verdad? No sé. La Jennifer ya salió rechazada ahí arriba. Ahí está tu cheque. Ahí viene Marvin también con su esposa. Bueno, vamos a continuar por acá. Díaz. Agua puras. Ah, ya hay 3 coca colas. Minerales para paradas y marronos. Ya ahí llegamos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días señoría. Bueno, mi niña, qué va pasando. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. ya por decir ya llegamos perfecto, pero solo es un plan para allá ay que lindo pero miren 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 que bonito vamos a continuar en el siguiente vídeo